Hola, buenos días. Nuevamente aquí en Hardware y Modding. Tenemos la presencia de Adrián Goya y de la agencia Squad. Nos van a hablar un poco de cómo desarrollar una presentación para un proyecto. Se me hizo muy importante invitarlos porque en realidad ellos desarrollan tecnología pero aplicada a la publicidad. Entonces, ¿qué sucede cuando te encuentras con un cliente que tiene una necesidad tecnológica pero entendimiento realmente no va relacionado a lo tecnológico? Entonces, el problema es que tienes que generar una propuesta, una carpeta, una serie de información gráfica para que el cliente logre entender el producto que tú le estás ofreciendo. No es lo mismo ofrecer el desarrollo de un circuito electrónico a una empresa que se dedica a la ingeniería que tratar de vender un video mapping o algún tipo de interactividad a una persona que no está acostumbrada a ese tipo de cosas. Entonces, por eso se me hizo importante invitar a Squad, que es una agencia que ya lleva varios años desarrollando tecnología de punta para aplicaciones de marketing BTL, activaciones de marca. Y pues bueno, Adrián Goya yo lo conocí porque él también es artista multimedia. Y pues bueno, los dejo con ellos. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar aquí. Antes que nada, una pequeña introducción de lo que hacemos. Es un video con alguno de nuestros trabajos. Faltan actualizaciones, pero da una buena idea del amplio grado de productos que generamos en Squad. Los de los trabajos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.